Hey, Francia, esta vez, esta vez, pensé Hey, Francia, esta vez, esta vez, pensé Está parecido a Marte, está parecido al sol Está parecido a Marte, está parecido a amor ¡Qué valencia! Todas, todas Es lo parecido a Marte Es lo parecido a Sol Es lo parecido a Marte Es lo parecido a Dios Vemos a mansionura A la casa Es lo parecido a Marte Conexpa Guardate Vemos la bolsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!